¡Increíble! ¡Pero claro que hay molestia en el rostro del técnico ruso porque les están manejando! ¡Ay, el grito! Muy buena técnica, pero acá no lo emplea. Hola, ¿cómo están? Reciban un saludo para platicar un poco sobre el regreso de Javier El Chicharito Hernández con las chivas rayadas del Guadalajara. Así despiden al famoso comentarista deportivo Paco Villa tras su fallecimiento el pasado 1 de mayo. Y es que para los que no lo sepan, a través de las redes sociales se ha externado una buena cantidad de mensajes por el sensible fallecimiento de Paco Villa, un reconocido narrador de Televisa y que ha sido muy mencionado en los últimos años, sobre todo por una de sus últimas hazañas en la narración de la final donde ganó Cruz Azul 23 años después. ¿Pero qué pasó? Resulta que lamentablemente este miércoles 1 de mayo se reveló la triste partida del fallecimiento de Paco Villa y tras esto muchas personas han reaccionado a esta noticia. ¿Pero qué han dicho específicamente? Pues vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Y es que a través de las redes sociales Paco Villa ha sido despedido y homenajeado por distintas personalidades, incluyendo también varios clubes de fútbol. Y es que Villa es recordado por sus narraciones en los partidos de la Selección Mexicana y la Liga MX, entre ellas la del título de La Máquina desde hace unos buenos años. Y es que tenemos precisamente al Cruz Azul quien compartió lo siguiente. Lamentamos profundamente la partida del gran Paco Villa, nuestro más sentido pésame. Deseamos que familiares y amigos encuentren pronta resignación. Descanse en paz. David Filterson comentó, Alberto Lati comentó, Amigo, extrañable, hombre generosísimo, narrador de época, cruz azulino, empedernido, no hallo palabras para despedirme de mi queridísimo Paco Villa, para describir la falta que me hará. Se enfrentó con una entereza leónina a los peores pronósticos y lamentablemente murió como vivió, con absoluta dignidad. Descanse en paz, tu icónica voz sonará por siempre, te abrazo con enorme cariño, querida Ethel. Por su parte, Rayados comentó, Lamentamos profundamente el fallecimiento de Paco Villa, reconocido narrador y periodista deportivo. Unimos nuestras oraciones para que sus familiares y amigos encuentren consuelo ante esta irreparable pérdida. José Ramón Fernández publicó lo siguiente, Lamento mucho la muerte de mi colega Paco Villa, un excelente narrador apasionado del Cruz Azul. No tuve relación profesional, pero nos conocimos en el aeropuerto de Madrid, platicamos y recuerdo que era muy agradable y buen hombre. Mi sentido pésame y todo el afecto a su familia y seres queridos. El Club América lamenta el sensible fallecimiento de Francisco Paco Villa, narrador y comentarista deportivo de TUDN. Expresamos nuestras más sentidas condolencias y nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos. Que en paz descanse. Asimismo, Chivas comentó, Lamentamos profundamente el fallecimiento de Paco Villa, narrador, comentarista y analista de TUDN. Acompañamos a su familia, amigos y compañeros en estos momentos difíciles. Indudablemente una noticia lamentable, que en paz descanse y mucha fuerza para todos sus familiares. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo.